Saludos amigos de nuestra plataforma digital de WAPA.TV, estamos aquí en la redacción de Noticentro y anoche, espero que hayan visto el programa de decisión 2016, tuvimos a María de Lourdes Santiago, la candidata a la gobernación del partido independentista puertorriqueño, y al profesor Rafael Bernabe, candidata a la gobernación del partido del pueblo trabajador. Ambos estuvieron hablando sobre la controversia última que han encabezado sobre el tema de la Junta de Control Fiscal. Bernabe se ha sentido aludido por una crítica de María de Lourdes Santiago de que ella es la única candidata a la gobernación que se ha expresado tenazmente en contra de la Junta de Control Fiscal y Bernabe ha dicho que eso no es cierto. Me parece que Bernabe ciertamente ha sido claro en oponerse a la Junta de Control Fiscal y quizás ha dado una impresión incorrecta a lo que él realmente piensa cuando a preguntas de periodistas ha tendido a señalar que podría acoger alguna propuesta buena de la Junta de Control Fiscal. Anoche él dijo y él aclaró que él no espera nada bueno de la Junta de Control Fiscal y utilizó la analogía de si un árbol de manzana produce un jovo, pues entonces nadie se comería ese jovo porque nadie espera que el árbol de manzana produzca jovo. Si utilizando esa analogía explicó por qué él no espera nada bueno de la Junta de Control Fiscal. Me parece que esta, aunque María de Lourdes Santiago niega que haya una fisura en el independentismo, me parece que más que una fisura hay una guerra o unas estrategias desarrollándose tanto del PPT como del Partido Independentista por asegurar los votos de la izquierda de cara a las elecciones del 8 de noviembre y evitar una fuga hacia el Partido Popular y amarrar lo más que puedan ese voto de la izquierda tanto en el PPT como en el Partido Independentista puertorriqueño, María de Lourdes Santiago al momento de lanzarse se proyectó que en esta ocasión el PIB tendría un crecimiento electoral mayor y eso pues no podría, esa proyección tiene que mantenerse de aquí al 8 de noviembre. Así que me parece que hay algo de eso. Ella señala, María de Lourdes Santiago, que no hay una fisura en el independentismo. Hablar de que no existen fisuras en el independentismo me parece que es una aseveración incorrecta. Toda la vida han habido fisuras en el independentismo y el independentismo ha estado dividido toda la vida sobre cómo luchar por la independencia. Un sector entiende que hay que someterse al aparato electoral como lo entiende el PIB. Otro sector como lo son los nacionalistas y otros sectores entienden que no se puede reconocer o legitimar el aparato electoral. Hay quienes favorecen la lucha armada para conseguir la independencia, hay otros que prefieren negociar con los Estados Unidos. Así que hablar de que no existen fisuras en el independentismo es una ilusión. Toda la vida ha existido una fisura en el independentismo como la existe en el Partido Popular y como la existe entre los estadistas. Entre los estadistas hay quienes entienden que el plan Tennessee es la forma correcta y hay quienes entienden que un plebiscito federal es la forma correcta de conseguirla esta idea. Así que todo este tipo de discusión va a continuar de cara al proceso electoral del 8 de noviembre. Comenten aquí a través de esta plataforma digital en este b-blog de noticentro.tv. Les espero el próximo domingo y la próxima semana.